Es una reserva que tiene carácter, una figura legal de reserva de usos múltiples del corredor Chocancharaba, que se origina a partir de un trabajo que se viene haciendo en la mesa del Chocancharaba desde el junio del 2017, como una de las estrategias de acción para conservar nuestros bosques ribereños en la ciudad de Río Cuarto. La idea también es que sea una reserva de usos múltiples y no una reserva provincial u otro tipo de figura para que permita un uso sustentable de todas las zonas dentro de la reserva por parte de los ciudadanos, tanto de Higuera como de Río Cuarto, usos amigables con el ambiente, regulados para la conservación de la biodiversidad ahí adentro, pero que se vaya como articulando con la vida de la ciudad. A partir de un acercamiento que estuvimos el año pasado con la Secretaría de Ambiente, acá en el Centro Cívico, donde se nos abrió la puerta de empezar a charlar qué es lo que le estaba pasando en nuestro río, sabemos que los recursos hídricos son potestades de la provincia, son, digamos, autoridad de aplicación de la provincia. Pero los municipios que se encuentran asociados al río en algunos sectores tienen mucha injerencia en el manejo porque utilizan las costas para distintos usos. Desde la Fundación nos acercamos a la Secretaría a contarle que veíamos situaciones de deterioro del río y la Secretaría nos dio el apoyo de empezar a trabajarlo, a buscar actores asociados a esta problemática, como otras ONG, como los Amigos del Río, de tanta historia que tienen de trabajo ahí, las mismas municipalidades, tanto de Higueras como de Río Cuarto, INTA y otros organismos que también tenían algún tipo de vinculación con nuestro río. Y bueno, empezamos a charlar, lo pusimos en un lugar neutral como es la Universidad Nacional de Río Cuarto, que nos permitía juntarnos a todos en un ámbito de trabajo para el río. La legislatura, la Comisión de Asuntos Ecológicos y la Comisión de Comunidades Rurales vinieron a sesionar hace dos semanas atrás acá a Río Cuarto, donde les presentamos el proyecto del área protegida con todo un articulado que ellos tienen que evaluar. y bueno, vieron el visto bueno, también tuvimos la posibilidad de dárselo al gobernador, vinieron a visitar la reserva y ellos lo tenían que elevar a la legislatura.